Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Yo te daré en posesión perpetua a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que resides, toda la tierra de Canaán, y yo seré tu Dios. Hola amigos, bienvenidos a este repaso de la Escuela Sabática, es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Vamos a presentarnos otra vez, para quienes nos ven por primera vez, mi nombre es Fernando Martínez Castillo, y bueno, una dinámica que vamos a hacer aquí en compañía de los amigos, va a ser decir un hobby que tengamos, en el caso de mí me encanta tocar la guitarra. ¿Gaby? Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Domínguez, y mi hobby, uno de tantos, es hacer pasteles, me gusta decorar pasteles chiquitos, grandotes, lo que se pueda hacer en una tarde. ¿O dos? Bueno, mi nombre es Misael Castro, uno de los hobbies que estoy desarrollando ahorita que estamos en tiempos de pandemia, es todo lo que tenga que ver con edición de videos y fotografía, y editar fotos y todo eso. Mi nombre es Rubí López, y bueno, a mí lo que me gusta hacer en pasatiempo es el grabado, es una técnica de impresión, así es que en eso invierto ese tiempo. Como se dieron cuenta, son hobbies un poquito productivos, ¿verdad? Nos pusimos de acuerdo para que fueran hobbies un poquito más dinámicos, a diferencia de los que tenemos luego también por ocio, ¿no? Les invitamos también a que aprovechen la pandemia para tener un hobby que sea un poquito productivo, ¿no? Los invito a orar esas Biblias a buscar en Génesis 17, 7. Pero antes de eso, ¿qué te parece si oramos? Vamos a hacer oración. Ahí donde se encuentren, los invito a orar. Bendito Padre Celestial, en este momento imploramos tu bendición, que tu Espíritu Santo llene nuestra mente, nuestro corazón, para comprender el mensaje de la lección de esta semana. En Cristo Jesús, amén. 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 Muy bien, les invito ahora sí a buscar en sus Biblias Génesis 17, 7. Yo no puedo leer. Gracias, Rubí. Dice, yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre tú y yo, y tu descendencia después de ti por sus generaciones, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ok, perfecto. Antes de comenzar a comentar al respecto, me gustaría que primero definiéramos la palabra pacto. Es diferente a una promesa, a un juramento. Yo tengo aquí la definición de la RAI, y dice, concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. O sea, en esta ocasión, a diferencia de un juramento, una promesa que hace Dios, en esta ocasión la palabra pacto como tal tienen que ver dos personas. O sea, yo me comprometo a algo, pero también... La otra persona también. Exactamente. Entonces, es algo curioso de analizar, porque el pacto, dices pacto así, Dios prometió, Dios juró, pero no. El pacto es, yo me comprometo a esto, pero tú por otro lado tienes que hacer aquello. Y es interesante, ¿no? Entonces, aquí la palabra pacto como tal se traslada a algo mucho más complicado para nosotros, ¿no? Porque un juramento que le habría hecho a lo mejor Dios a Abraham en algún momento, pues se iba a cumplir sí o sí, ¿no? Como lo vimos en las lecciones pasadas. Pero en este caso, hablando de un pacto, el pueblo tenía que hacer algo más, ¿no? Y vamos cayendo en esta parte, ¿en qué relación habrá entre el pacto y el evangelio? Gaby, por ejemplo, no sé si alguien tiene un comentario. Sí, yo creo que viendo desde este punto, ¿no? Un pacto y el evangelio. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, a Jesús, y al decir que somos cristianos, también nos comprometemos con este pacto, ¿no? Quiere decir, nosotros tenemos este compromiso de cumplir este, podemos decir también compromiso, ¿no? Que tenemos que seguir como cristianos y llegar a evangelizar. Porque el evangelio es llevar a eso, ¿no? Salvar almas que están perdidas, compartir la palabra de Dios. Entonces, como cristianos, está muy relacionado. Dios pide que hagamos esto y nosotros tenemos que dar también a Dios lo que nos pide que hagamos, ¿no? De su Biblia, de compartir la palabra y el evangelio. Muy bien. Gaby. Bueno, no sé, yo quiero ir aquí a Gálatas, Gálatas 3, dice, aquí hablando del pacto que hizo Dios con Abraham, porque ese fue el primero. Entonces dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si recordamos en Génesis, Dios le prometió a Abraham que él iba a ser padre de muchas naciones y lo cumplió. Pero Abraham lo creyó, o sea, él lo creyó por fe. Y entonces dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y así como Abraham creyó ese pacto que Dios le hizo, ese pacto también pasa a nosotros, porque también somos hijos de Dios, como dice Pablo, adoptados. Entonces es un pacto que también nos heredaron a nosotros, el pacto que hizo Dios con nosotros. Y en cuanto al evangelio, pues el evangelio es que Jesús vino a morir por mí, murió, resucitó y ahora está intercediendo por mí. Ese es el evangelio y también estoy yo incluida en parte de eso. Para recibir el pacto, ¿no? La gracia. Y hay una, en base a lo del evangelio, hay algo que yo también debo de hacer, ¿no? O sea, si recibo, como tú dices, ¿no? Que es un pacto entre dos personas y él es estar en comunión con Dios, ¿no? O sea, gracias a eso, a ese evangelio, yo debo de estar en constante comunión con Dios, ¿no? Es como que la parte que me corresponde y el hecho también de confiar, así como confió Abraham en sus promesas. Sí, así es. De hecho, aquí hay algo curioso que me llama la atención también, es que el pacto, dice aquí la escuela sabática, que inició antes de que existiera siquiera el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, Dios hace la promesa a Abraham y ver, pero el pacto fue hecho desde antes. Entonces, sí Dios le promete, pero ya el pacto fue hecho desde antes, ¿no? Entonces, ¿el pacto se cumple cuándo? ¿Cuándo hemos visto aquí en la escuela sabática que el pacto se cumpla? Pues bueno, lo vemos mucho más adelante. Lo vamos a analizar un poquito más adelante en la escuela sabática, ¿no? Pero lo curioso también es ver que la relación entre el pacto y el evangelio es complicada, ¿no? Es una pregunta sencilla, ¿no? O sea, la gracia y el evangelio, ¿en qué momento están relacionados? Y de qué manera, cómo se va completando todo esto que Dios le dijo a Abraham y que luego con Moisés sacando al pueblo de Israel. O sea, es un tema un poquito complicado, ¿no? Pero aquí lo interesante es que Abraham creyó en Dios, ¿no? Y entonces le fue contado por justicia. Entonces, la promesa, que era una simple promesa, se convirtió en el pacto, ¿no? Y pues bueno, toda la simiente de Abraham fue bendita por el pacto que hizo Dios con él, ¿no? Ahora, ¿qué relación hubo entre el pacto, o sea, que se hizo desde antes del pueblo de Israel, con Israel? O sea, ¿ustedes pudieron notar algo? ¿Qué relación hubo entre el pueblo de Israel y el pacto? O si me puedes ayudar, porfa, buscando Deuteronomio, capítulo 9, versículo 5, Gaby, por favor. No por justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Aquí le estaba diciendo al pueblo que no era porque ellos eran algo tan especial. Ellos eran especiales porque primeramente Dios se lo había prometido a Abraham y eran hijos. Sí, eran hijos de Abraham. Entonces, no era porque los eligió a ellos, porque hizo el pacto con ellos y no con otros, porque creo que te habías preguntado eso. No es porque fueran los menos santos, sino simplemente porque él ya había pactado con su padre Abraham y cumplió la promesa a sus hijos. Y esa misma extensión, como lo acabo de decir hace rato, llega hasta nosotros hoy. Que qué bonito, ¿no? Porque no es porque yo valga tanto porque sea una perita en dulce, como dicen por ahí, sino es porque Dios se lo prometió a Abraham y por consecuencia me llega a mí ese pacto, esa gracia que tiene Dios con nosotros. Excelente. Pues bueno, vamos a retomar ahorita la escuela sabática. Vamos a ir a una breve pausa. Enseguida volvemos. En el libro de Deuteronomio, la palabra pacto aparece 27 veces y se usa por primera vez en Deuteronomio capítulo 4, verso 13. Como Dios es eterno, la cualidad principal de su pacto es que es un pacto perpetuo. Nuestro estudio del pacto nos ayudará a comprender la relación de Dios con su pueblo, el Dios de la vida. El Señor estableció su pacto con Israel, no por ellos ni por quienes eran, sino por él mismo y por quien es él, el Dios de la vida. El pueblo escogido. Debido a la fidelidad de Dios con los padres, él ha elegido a Israel para ser su pueblo del pacto. Un pueblo santo. Llamado por el Dios de la vida a ser el pueblo del pacto, también debe ser un pueblo santo. Moisés procede a demostrar que ahora es de su interés aferrarse a Dios y permanecer fieles a las cláusulas de su pacto con Dios hoy. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estábamos hablando hace un momento acerca del pacto de Israel, el pacto y el evangelio, pero surgió una pregunta. ¿En qué momento se originó el pacto? Gaby, ¿tendrás algo? Sí, mira, aquí hay una lectura del libro Deseado de Todas las Gentes de Elena de White. Dice, cito, desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el padre y el hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo llegaría a ser el fiador de la especie humana. Es interesante porque a veces uno se puede preguntar, bueno, ¿y entonces por qué nos creó? Él tenía la esperanza de que nosotros no nos separaran, bueno, de los primeros, nuestros padres no se separaran de él. Y cuando estamos unidos a él, pues no vamos a errar. Y él nos dio el conocimiento, pero el enemigo astutamente empezó a meter verdad y mentira y entonces fue donde Eva empezó a caer. Dios proveyendo una vía de escape para que sus hijos no acabaran ahí, porque la paga del pecado es muerte. Él ya había planeado con Dios. Jesús ya había planeado y habían hecho ese pacto. Y es bonito porque desde antes de que yo naciera, tú nacieras, incluso Abraham naciera y que hubiera creado a Dan y Eva, esa esperanza de salvación ya estaba y bien planeada. Excelente. Es algo mucho más profundo de lo que sabemos. Nosotros sabemos que el pacto se oficializó en el monte Sinaí. ¿No, Misa? ¿Tenías una cita por ahí? Así es. Justamente mientras hablaba Gaby, pensaba que el pacto inicialmente se fue en el cielo, ¿no? Pero aquí en la tierra fue justamente en el Sinaí. Y yo pienso que nosotros, pues seres humanos, nos olvidamos de las cosas, ¿no? Entonces Dios siempre nos recuerda. Entonces podríamos decir que en la tierra el pacto se estableció, se estableció en el monte Sinaí, ¿no? Cuando el pueblo de Dios fue sacado de Egipto, estaban viviendo en una tierra extranjera, ¿no? Entonces seguramente Dios quería que recordemos ese pacto que inicialmente se había formalizado en el cielo. Entonces por eso aquí, si vemos la historia del éxodo, ahí podemos encontrar este momento especial, ¿no? Donde Dios establece su pacto aquí en la tierra y ese lugar fue ahí en el monte Sinaí. Pero podemos ver que fue algo mucho más grande, ¿no? Sí, claro. Iba a decir que también después continuó, ¿no? En el Moab, antes de que entrara el pueblo a la tierra prometida, ¿no? Se siguió continuando. La repetición del pacto, ¿no? Siguió recordando. Sí, recordando. Se parece que todos tuviéramos al Skymer, ¿no? Todo se nos olvida. Pero Dios con su grande amor nos recuerda constantemente. Acuérdate que tengo un pacto contigo y lo voy a cumplir. Y fue necesario oficializarlo, ¿no? O sea, porque nosotros pues nos dicen algo ahorita, ¿no? Tu mamá te dice algo, que hagas un mandado, se te olvida. Oye, acuérdate siempre de hacer esto, una tarea, lo que sea, y se te olvida, ¿no? Entonces la única manera es lo apunto en un recordatorio o lo escribo, ¿no? Entonces la única forma que se dio cuenta de Dios era escriyéndolo y en piedra. Y la piedra, ¿cuándo, no? El papel se desgasta, se acaba. Pero en piedra, pues es para siempre, ¿no? Entonces es algo que se tenía que hacer precisamente para que siempre tuviéramos ese recordatorio del pacto, ¿no? Como tal. Y vamos a ir a Deuteronomio, por favor, Rubí, si me ayudas en Deuteronomio capítulo 5, versículo 3. Sí, dice, no fue solo con nuestros padres que el Señor hizo este pacto, sino también con nosotros, nosotros que estamos aquí hoy todos vivos. Perfecto. Entonces, en ese momento, pues, o sea, no hay nada más que agregar porque si pensamos, ¿no? Pues el pacto fue para el pueblo de Israel, ¿no? El pacto fue... También es para nosotros. Es para nosotros y fue desde mucho antes del pueblo de Israel. Y la verdad es que, de alguna manera u otra, a mí me causa un poquito de incertidumbre por qué Israel, por qué no escoger a otro pueblo, ¿no? Ustedes no se lo han preguntado. ¿Por qué Israel? Pues, porque Israel era nieto de Abraham. Entonces, y Dios se lo había prometido a Abraham. Tú y tu simiente. Entonces, ya estaba establecido por eso. No porque era muy bonito, ni porque tuvo tantos hijos, no. Porque ya se lo habían prometido a Abraham. Por eso, eran sus descendientes y ahora él ya tenía tantos. Se habían ido a Egipto y eran muchos, un millón, no sé cuántos ya eran. Ellos también entraban dentro del pacto. Entonces, realmente Israel no era ningún pueblo especial, por así decirlo. Eran parte de la familia de Abraham, ¿no? Como decían los nietos, los bisnietos y así, ¿no? Entonces, se fue formando una generación bastante grande y se fueron esparciendo por diferentes lugares en el mundo. Entonces, ahí es donde ese pacto es el mismo, el mismo que siempre estuvo. Hoy en día se sigue cumpliendo, ¿no? Y nosotros como cristianos también esperamos recibir ese pacto, ¿no? Que Dios estableció antiguamente, pero todavía permanece hoy en día. También hay algo que mencionar. Es que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no solo iban ellos. También iban personas de Egipto. Y entonces, ahí está entrando esa promesa también para ellos. Y ellos también hicieron su parte del pacto para recibir esa promesa. Sí, algo también que menciona la escuela sabática es también el contexto cultural, ¿no? El contexto cultural en el que se encontraba el pueblo de Israel. De que, pues yo creo que por lo que entendí aquí, es que dentro de lo malo que había alrededor, Israel era el que también, era el que menos, era malo, por así decirlo. ¿No? Sus costumbres no estaban tan arraigadas, por ejemplo, en el politeísmo, ¿no? Si nosotros vemos tan solo ahorita, ¿no? Nosotros volteamos hacia la India, por ejemplo. Ahí todo eso son culturas politeístas y lleno de edificios y estatuas con muchos dioses, ¿no? Que era precisamente lo que predominaba, ¿no? Y llega a hablar incluso hasta de los sacrificios de primogénitos, de niños en los rituales paganos, ¿no? Entonces, creo que eso también, aunque no era un pueblo como tal especial, la promesa de Abraham fue la clave, definitivamente. Y, pues bueno, Dios, pero yo siento también que de alguna manera u otra, Dios pudo haberlo completado en algún otro tiempo, pudo haber sido, ¿no? Pero escogió precisamente al pueblo de Israel bajo esas circunstancias que se encontraba en ese momento, ¿no? Y qué bueno es saber que este pacto no solamente es para los cristianos, como decías, ¿no? También la invitación está para la gente de fuera, que viven alejados de Dios o adoran a otros dioses. Cuando uno acepta a Dios, forma parte de los hijos de Dios. Así es. Entonces, también... Se forma la familia, ¿no? Se forma la familia. Estás incluido en la familia. Y entonces, podemos también recibir ese pacto, ¿no? Ese pacto que está lleno de bendiciones, el mismo pacto que Dios le hizo a Abraham. Así es. Y bueno, vamos con la pregunta, para cerrar esta sección, con la pregunta del experto. Si nos puede ayudar, por favor. Dice, ¿cómo se puede profundizar la relación de una persona con Dios mientras asimila simultáneamente el compromiso de obedecer su ley? ¿Por qué estas dos ideas no son contradictorias, sino complementarias? La ley y el evangelio van juntos. Obedecer y confiar. En ese pacto que Dios ha provisto, están vinculados. Es como unir una familia con otra, la familia celestial con la familia terrenal. Y este es un gran misterio para nosotros, los seres humanos. Esto tiene sentido solamente cuando entendemos que Dios ha querido vincularnos a través de su Hijo. Jesús lo expresó, así como una familia. Cuando Él resucitó, Él dijo, mis hermanos. ¡Guau! ¡Qué desafío! ¡Qué reto! Es algo que nosotros tenemos que representar en nuestras propias familias. Como yo a mi hijo o a mi nieto le enseño la obediencia. Tiene que haber un vínculo. Tiene que establecerse esa relación de amor. Es muy difícil hacer una separación en lo que respecta a obedecer y a una persona a la que yo amo. Bueno, tenemos que entender que Dios tiene la mejor perspectiva cuando Él me está llevando de la mano a un camino, a un nuevo pacto que yo desconozco porque he nacido en territorio desconocido, enfermo. Entonces, tengo que aprender lo que significa obedecer. Este es el camino a donde el Señor me quiere llevar. Confiemos. Él nos está llevando por entre la telaraña y la esclavización del pecado. Dios está guiándonos a un mejor camino. Agradecemos al experto. Muchísimas gracias. Y bueno, ahorita comentábamos acerca de las culturas, de la idolatría, de las culturas politeístas. Pero no hay que ir tan lejos. Encontré una cita aquí en la Escuela Sabática que habla acerca de... Y lo voy a leer textual. Dice, Moisés describe la idolatría como un proceso que se origina en nosotros mismos. Porque la adoración de ídolos es la adoración de lo que hacemos. O sea, es decir, nosotros creamos las estatuas, las esculturas y también de quienes somos. Si se dan cuenta ustedes, en las culturas todas las estatuas que son tienen apariencia humana, con un animal, de lo que sabemos y conocemos. Lo moldeamos a nuestra imagen y semejanza. Los mayas y aztecas tenían con sus rasgos, anises más chatas. Los de la India con ojos a lo mejor un poquito más abiertos, con sus mismos maquillajes que utilizan. Entonces son un reflejo de la cultura. Y dice aquí también que por tal motivo Moisés aconseja que tengamos mucho cuidado de nosotros mismos. Porque nosotros mismos podemos tener nuestros propios ídolos, ¿verdad? Sí, y si vemos bien los diez mandamientos, pues lo primero es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ya después se va a lo que a nosotros nos gusta hacer. El hombre, como dice, si te fijas en lo que yo, en mis placeres, pues son los consejos que te dicen no robes, no codices, no cometas adulterio, no mientas. ¿A quién no le gusta ser chismoso? Pero entonces, ¿qué estoy haciendo? Me estoy fijando en lo que a mí me da placer, en lo que mi mente aumenta y olvidándome primeramente de lo que Dios nos dijo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, los diez mandamientos es la salvaguarda de nosotros para nosotros, para no alejarnos de Dios. Así lo veo, no sé. Sí, y yo quiero recalcar lo que tú decías también. Y muchas veces pensamos que los dioses ajenos son estructuras físicas, ¿no? Como decían los ídolos. Pero es bueno también pensar que los pensamientos de uno, lo que uno está tramando ahí en su mente, ahí es donde inicia, ¿no?, lo que uno piensa que es mejor que Dios o puede asemejarse a Dios. Entonces, debemos tener mucho cuidado con los pensamientos. Sí, y si lo estamos pensando, 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 ratito, ¿qué hacemos? Lo hacemos. Sí, todo lo que nos rodea también, ¿no? Sé que suena un poco triado, pero podemos hacer, de cierta manera, ídolos de las cosas que nos rodean de manera cotidiana, ¿no? Del teléfono, de la televisión, de esto, porque al final es pasar tiempo con eso, que nos roba tiempo de calidad, de ser productivos, de aprender, de ayudar, de hacer algo diferente, ¿no? Y fíjate, ahorita que están comentando eso, viene a mi mente lo que hemos estado estudiando en lecciones atrás, el hecho de cuando nos dice recuerda, y entonces el hecho, como decías tú, Gaby, ¿no?, de estar pensando en eso, en eso, en eso, y da como consecuencia el adorar, por así decirlo, ¿no? Eso hagamos, pero con la palabra de Dios, ¿no? Si tenemos un versículo que nos apoya en nuestra travesía ahorita aquí en la tierra, aferrarnos de esa promesa y estarlo recordando, porque hasta del sábado nos dice Dios, ¿no? Acuérdate del día de reposo. Entonces, el estudiar a diario nuestra Biblia y recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, que esas promesas se van a cumplir, ¿no? Entonces, que ese sea nuestros pensamientos, ¿no? Dedicar tiempo a eso. Sí, y al final también se convierte en un estilo de vida, ¿no? También otra parte que menciona aquí en la Escuela Sabática es, ¿qué tipo de relación es la que Dios quisiera tener con nosotros? Una de las relaciones que me gusta mucho, acá tengo un par de versículos que los voy a compartir, es que Dios quiere que tengamos una relación con Él como si fuera un padre y nosotros sus hijos. Y quiero leer aquí en Deuteronomios 8.5, dice, Reconoce también en tu corazón que así como el hombre disciplina a su hijo, así el Señor tu Dios te disciplina a ti. ¿No? Como un papá, muchas veces cuando somos niños nos portamos mal, hacemos cosas malas que nuestros papás nos dijeron que no, y lo hacemos. Y fíjense que acá hay otro, más adelante, también en Deuteronomios 14.1 dice, Hijos del Señor, vuestro Dios sois vosotros, no os hagáis incisiones ni os rapéis a causa de un muerto. Entonces, acá la primera parte dice que somos hijos de Dios, le pertenecemos a Él como hijos, nosotros debemos de cumplir lo que Él nos pide en su pacto, con sus promesas y todo lo que está escrito aquí en su Biblia. Sí, y también Jesús, que es de nosotros. Si Jesús es el Hijo de Dios, pues Jesús sería nuestro hermano. Y no estoy diciendo otra cosa, simplemente aquí en San Mateo 28, cuando Él se está despidiendo, dice, Entonces Jesús les dijo, no temas, id y dad las nuevas a mis hermanos. No se estaba refiriendo al hermano de carne y sangre, sino a todos nosotros. Bueno, en ese tiempo a los discípulos. Entonces nosotros entramos como sus hermanos. Siendo que ya era Cristo resucitado también, ¿no? Sí. En toda su gloria y esplendor, ya era Cristo resucitado. Y aún así, en esa situación de resucitado, dijo a mis hermanos también, ¿no? Sí, y es un entorno de familia. Tenemos un padre, tenemos un hermano que murió por nosotros. ¿Cómo me voy a portar yo? Así es. No sé. Como hijos de Dios, ¿no? Hijos de un gran rey. Y decías de qué relación quisiera tener Dios con nosotros, como la tenía Moisés, ¿no? Que hemos estado hablando acerca de él, tan cercana y tan casi palpable, ¿no? Que nos quería, de alguna manera u otra, Dios creo que nos quiere educar, ¿no? Y moldear. Moldear. A que nosotros seamos el reflejo, ¿no? Que al final esa es parte también de lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, ¿no? Intentar ser ejemplo. Porque las personas nos ven, toda la gente que nos rodea, nos presta atención, aunque pareciera que no. Y, pues, de alguna manera u otra, es una gran responsabilidad también, ¿no? Y, pues, bueno, ¿qué conclusión podrían hacer así breve de lo que se llevan de esta escuela sabática? Bueno, el gran amor de Dios con nosotros, que nos dio una oportunidad desde antes de que nos creara, ya había diseñado un plan de salvación para nosotros. Yo creo que, como decimos al comienzo, los pactos que Dios nos da nunca se rompen. Y tenemos la certeza de que en algún momento se van a cumplir. Solamente nos queda a nosotros de aceptar, ¿no? Ese llamado que Dios nos hace a tener esa buena relación con Él. Excelente. Y esta responsabilidad que también tenemos, ¿no? Para que se pueda cumplir ese pacto, el vernos a nosotros y qué debo de hacer yo, ¿no? Así es. Pues, bueno, esto ha sido el repaso de la escuela sabática. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hemos disfrutado muchísimo de estar aquí en compañía y poder reflexionar acerca del mensaje que Dios tenía para nosotros. Entonces, les invito a que la próxima semana estén aquí, nos acompañen y también no se olviden de estudiar. Cuídense mucho y que el Señor les bendiga. Cuídense mucho y que el Señor les bendiga. Cuídense.